La acupuntura será asignatura optativa de medicina en la Universidad de Málaga. ¿Qué pasa con la acupuntura? La acupuntura va a impartir a partir del próximo curso la acupuntura como asignatura optativa de primer ciclo. Algo que ha celebrado la miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Acupuntura Médica de España, SAME, y profesora de la Universidad de Málaga, Ana María Palomo Rosado. ¿Qué pasa con la acupuntura? La acupuntura tradicional china, que deben ser los que realicen el diagnóstico, y personal sanitario. Como enfermeros y fisioterapeutas, que las pueden aplicar bajo supervisión médica. Igual que a nadie se le ocurriría ir a un peluquero para que le tratase del corazón, tampoco tiene sentido que se acuda a alguien sin formación para que le aplique acupuntura. ¿Qué pasa con la acupuntura? Según Palomo, hay una evidencia científica de los beneficios que reporta al paciente. En fin, que voy a por los pelos que me faltan. No es la primera muestra de una universidad avalando una superchería, o algo no demostrado lo suficiente, de manera más eufemística. En la lista de la vergüenza se hace una relación de los cursos, másters, titulaciones y actividades pseudocientíficas de las universidades españolas. Por ejemplo, la Universidad de Barcelona cuenta con un máster en homeopatía o la de León, con su máster en psicoanálisis.